Aquí, mira pero pon el intro nada más, si voy a poner un pedacito del intro nada más, para la gente que se acabó de conectar, Emma y yo hicimos una canción hace como cinco días en esta cuarentena, que es un vacilón, pues es una canción, me gustó mucho porque es bien chilling y les voy a poner un pedacito, en realidad todavía no es un hecho de que la vayamos a sacar, no sé cómo organizar todo tan a las carreras, pero les voy a poner un pedacito. Ok, me voy a hacer aquí para que lo puedan escuchar mejor. Ya, 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 tumesla, tumesla, ya, tumesla... Cierra, cierra el like, cierra el like! ¡Túma!